Muy buenas androides, aquí Pedro. Ya sabemos que Google y Samsung se asociaron un poco en el Samsung Galaxy S8 y el S8 Plus incorporando por defecto Google Play Music como el reproductor de música que viene en el Samsung Galaxy S8. Es decir, no tenemos aplicación de Samsung para reproducir música. Sin embargo, ahora conocemos que más allá de esta integración por defecto, también hay algunas funciones únicas en el Google Play Music del Samsung Galaxy S8 y el S8 Plus. La primera de ellas es que cada usuario puede subir el doble de canciones a su biblioteca privada. Es decir, de forma normal, habitual, cualquier usuario de Google Play Music puede subir hasta 50.000 canciones a su biblioteca privada. Sin embargo, los usuarios del S8 y el S8 Plus pueden subir hasta 100.000. Sin embargo, la función más exclusiva es la de los nuevos lanzamientos. Google Play Music en el S8 tiene una función de nuevos lanzamientos en la que van apareciendo nuevos artistas, nuevos discos, nuevos álbumes, nuevas canciones, dependiendo de nuestros gustos. Es decir, es como una especie de descubrimiento semanal de Spotify, pero aplicado de Google Play Music. Todo esto, por supuesto, se une a los 3 meses de prueba gratuita del servicio, aunque esto no es exclusiva de Samsung, sino que es disponible para cualquier usuario que nunca haya probado la función Premium de Google Play Music. Te contamos todos los detalles de esta función, así como el análisis del Samsung Galaxy S8, que ya hicimos en el Android Libre y que encontrarás en la descripción. Y no olvides suscribirte a El Vertical. ¡Suscríbete al canal!